Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gloria a ti, a Colombia 2020, al espectador, a la Embajada de Alemania, y quiero muy especialmente hacer un reconocimiento a Jorge Iván y a Rubén por este acto de grandeza que tienen de hacer este reconocimiento público de estos acontecimientos tan graves, y reconocer también en Azcaira la presencia no sólo de los indígenas barí, sino de todos los indígenas y todas las etnias de Colombia, y en Elizabeth, a todo el campesinado colombiano que ha sido una de las principales víctimas de este largo conflicto, y agradecer también a Monseñor por su valerosa presencia y mensaje en la región. Antes de responder concretamente la pregunta, yo quiero destacar la importancia de eventos como este. Yo me atrevo a decir que esto es la paz en concreto. La paz en concreto quiere decir que seamos capaces, teniendo distintas historias, distintos dolores, distintas maneras de ver las cosas, distintas trayectorias, ser capaces de encontrarnos, de conversar con franqueza, pero con respeto y tratar de tocar esos dolores a ver si somos capaces al fin de superarlos. Esto es un acto, como digo, es la paz en concreto y es un acto enorme de la humanidad. Aquí nosotros estamos siendo mejores seres humanos en la medida en que seamos capaces de decir y de escuchar la verdad, porque ambas cosas son dolorosas. Yo sé que para Jorge Iván y para Rubén es duro reconocer y hablar de esto, y sé que para Azcaire y para Elizabeth, en cabeza o como representación de las víctimas, es muy duro escuchar esto. Y para todos nosotros es duro, pero vale la pena. Y contesto concretamente, Gloria, tu pregunta. ¿Por qué es tan difícil aquí en Norte de Santander hablar de la verdad? Yo diría, primero, hay un conjunto de condiciones que no son sólo de Norte de Santander, sino de cualquier sociedad. Pasó en Alemania, nos lo dijo el embajador, pasa en Israel, pasa en Palestina, pasa en todo el mundo. Hay, por una parte, hay razones en contra de decir la verdad, por cálculos, porque se dice no, es más lo que se pierde que lo que se gana tratando de decir la verdad, porque revive heridas, porque yo pongo en riesgo mis intereses. O sea, hay argumentos, digamos, racionales para tenerle miedo a la verdad. Pero más que elementos racionales hay también sentimientos que hacen ver que es mejor no decir la verdad y no volver a hablar de ella. Hay un sentimiento, la verdad duele, y eso no nos lo podemos negar. La verdad duele. Yo como médico les puedo decir, la verdad produce, así como muchas enfermedades, un dolor muy fuerte, no sólo en el cuerpo, sino en el corazón y en el alma. Pero la verdad no sólo duele. La verdad también produce miedo. Miedo de qué me puede pasar por decirla. Miedo de lo que me pueda implicar yo, como ya dijeron mi familia. Pero además también tenemos que decir, la verdad rompe la comodidad. En cierta forma es más cómodo estar así. Por eso esa expresión popular, deje así. Pasemos la página. Es una sensación de comodidad, porque se cree que decir la verdad alborota cosas, revive cosas. Y eso tiene que ver con esto. Pero además tenemos que decir también, es difícil hablar de la verdad, porque hay intereses muy fuertes que se sienten o se pueden sentir tocados si la verdad surge. Hay intereses, por una parte, de tipo político. Hay personas, personajes políticos. Hay partidos u organizaciones políticas. Hay inclusive organizaciones sociales, para las cuales la verdad puede significar poner en riesgo sus intereses. Y al mismo tiempo, hay intereses económicos muy fuertes. Hay sectores, algunos sectores empresariales, algunas grandes empresas, transnacionales, nacionales o regionales, para las cuales la verdad puede tener costos de reputación, costos de poner en duda su valor y su pertinencia social. La verdad que hay un conjunto de factores, como digo, de la razón, de los sentimientos o de los intereses que hacen difícil. Y aquí, en el caso de Norte de Santander, en este momento, complica mucho la cuestión, la persistencia del conflicto armado. No es lo mismo no hablar en condiciones de tranquilidad, cuando ya el conflicto, digamos, se ha frenado, acabado totalmente, como por suerte ha pasado en algunas regiones del país. Nosotros, como Comisión de la Verdad, estamos recorriendo todo el país y vemos que hay regiones donde realmente el conflicto ha bajado significativamente. El oriente antioqueño, para decir algo, pero así muchas regiones del país. En cambio, aquí en Norte de Santander, no. Aquí el conflicto, uno diría que inclusive ha escalado y tiene en este momento una fuerza muy grande. Eso crea miedos, crea inseguridad. Y entonces yo digo, bueno, si todo eso se opone a la verdad, tenemos que construir también argumentos o hay argumentos muy fuertes a favor de la verdad. Y como el tiempo es corto, quiero decir solamente dos argumentos. Miren, yo soy médico, fui 40 años profesor de medicina y tengo clarísimo que la verdad es un remedio. Yo me atrevo a decir, la verdad es el mejor remedio. La verdad es un remedio contra la incertidumbre. Y la incertidumbre es terrible y las víctimas lo saben, lo terrible que es acostarse sin saber dónde está mi hijo, que lo desaparecieron hace 30 años. Sin saber o teniendo el dolor del asesinato de mi esposo, de mi padre, etcétera. La tortura, la violencia. O sea, la verdad ayuda a curar esas heridas. La verdad ayuda a sanar heridas que están muy infectadas. Y una vez sanen, pueden cicatrizar. La verdad es un remedio contra el miedo. La verdad es un remedio contra la inseguridad que sentimos. La verdad es un valor. La verdad, les repito, es un remedio. Puede ser el mejor remedio, no sólo para sanar esas heridas, sino para hacer posible el perdón y la reconciliación, que es lo que más nos importa. Y quiero terminar, porque nos ha dicho Gloria que conversemos. Yo sí quisiera conversar y les quiero hacer una pregunta concretamente a Rubén y a Jorge Iván. Por los datos que yo tengo, sólo aquí en Norte de Santander, entre 1958 y 2017, hubo, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 3.067 casos de desaparición forzada. Y según él mismo, esto es una barbaridad, 3.067 casos de desaparición forzada en un departamento. Y, por ejemplo, en el caso de Tibú, ya está aquí Monseñor, el 42% de eso fue de Tibú. Y el 20% de Cúcuta, y aquí también lo quiero decir, a veces Cúcuta cree que aquí no pasó nada, que eso es ahí en el Catatumbo. Aquí, en Cúcuta, el 20% de esos desaparecidos fueron aquí, en Cúcuta. Y por los datos que tenemos también, ya que hemos averiguado, el 71% de eso se debe a los paramilitares y el 14% a la guerrilla, concretamente de las Farc. Yo les quería preguntar a ustedes dos, ¿por qué fuimos capaces de llegar hasta allá? Porque es que la desaparición forzada es un acto de violencia exagerada. Digamos, es un acto tremendamente inhumano. Toda violencia es cruel, toda violencia duele, el desplazamiento duele, el asesinato es terrible, la violencia sexual, pero la desaparición forzada es un acto de inhumanidad supremamente grave. E inclusive sabemos también que algunos no solo los desaparecieron, sino que los incineraron. Yo pregunto, y les quiero preguntar a ustedes dos, ante el país y ante su conciencia, ¿por qué fuimos capaces de llegar hasta allá? Gracias, Saúl. ¿Quién arranca?